¿Qué significa estar en tu zona y en un ámbito tan importante, tan grande y trascendente como es el casino? Y es algo muy lindo, yo, buenas perspectivas de hoy estar con toda la banda, inclusive yo hace 3 años, 3 años y medio que he dejado un poquitito de lado lo que es a nivel musical, grabar cosas nuevas, estar con la banda, y hoy es como un debut con la banda después de tanto tiempo, estuve en Uruguay donde mi disco se ha venido mucho, trabajando también en Chile, en Paraguay, y hoy es como un pequeño reencuentro de nuevo acá en mi país con toda mi gente y para colmo acá en Trileño, imagínate, para mí algo importantísimo y hermoso. Justamente hablás de la banda, contanos, ¿quiénes son, cuántos son al menos los que van a integrar esta banda esta noche? ¿Quiénes te van a acompañar? No, son 7 músicos, 2 teclados, batería, bajo, tumbadora, percusión y el chico que toca las timbaletas, y bueno, todo bien, hemos ensayado para esta noche, hemos sacado los temas nuevos. Tienes el aplauso de los músicos. Se están preparando, se están cambiando. Te iba a preguntar qué repertorio, pero ya se aplauden antes de empezar el repertorio. El repertorio es siempre, temas que, bueno, yo tengo ya 15 compactos grabados a lo largo de esta carrera tan linda. ¿Cuántos años de carrera? Y ya vamos, ya cumplimos 18 años. Yo cumplí 18 años en esta carrera, profesionalmente. Casi un año por medio, digo, en cuanto a lo que sacaste. Sí, realmente, sí. Es muy bueno, es muy bueno y contento, ¿no? Porque la gente, bueno, después de tantos años agradece a Dios, ¿no? De que, bueno, siempre está con el mismo cariño, el mismo aplauso en todo el país, ¿no? Yo eso lo reconozco, siempre lo reconocí. Bueno, lo agradezco mucho a la gente, al público, sobre todo a las cosas, no al público, que es lo que hace el artista. Imagínate, la verdad que llegan un año o dos años y después ya no desaparecen. Y yo, 18 años siempre, y estando, no sé si vigente, pero siempre cantando, siempre cantando, siempre brindándolo a la gente. Quizás acá desapareció un poquito, ya te digo, estuve trabajando en otros países, ¿no? Y para estar vigente uno tiene que estar y estar constantemente. Pero bueno, ahora con ganas de volver de nuevo, de presentarnos en televisión, que vamos a estar ahora, vamos a estar en 30 y pico, con un par de programas musicales muy buenos de acá, presentando la banda nueva. Pero hoy es como el debut, ¿no? Acá en Trileño. Así que agradezco mucho a toda la audiencia y a toda la gente que ha venido esta noche, que me dijeron que están todas las... Vimos varias personas ya presentes. Lo último que te pido, ¿te animás? ¿Te doy el micrófono? ¿Vos sos un estribillo cortito? ¿Eh? Te acompañamos con las palmas de lo que va a hacer. Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que te abandonó. Soy el canalla que en un maldito día a ti y a tu madre su nombre negó. Soy el culpable que todo tu mundo cambió de color. Para la gente que está mirando, un beso. Saludos para Adriana también, que cumpleaños. Soy el canalla de Adriana, que ahora está para vos, mi amor. Victoria, te vamos a explicar esta canción también, Cadella. Bueno, vamos, ¿eh? ¡Suscríbete! Me extraño más que nunca y no sé qué hacer. ¡Suscríbete! 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 Perfume mi piel Con la nostalgia del ayer Y tu imagen se va a cubrir Y no puedo ya desistir Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre me trajo el amor Que siempre he atorado mi vida Y tu imagen se va a cubrir Y no puedo ya desistir ¡Abre ese coro! En septiembre tú fuiste mía Y ahora toda es verancolía Como engaña mi corazón Si no quiero olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Y sin querer ¡Abre ese coro! ¡Abre ese coro! ¡Abre ese coro! No es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel ¡Esa valeró! Una luz que encendió mi vida ¡Oh, me encanta ya la razón! ¡Abre ese coro! 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 ¡Abre ese coro!